Soy Andrea Calle, estamos en el octágono y estoy aquí en Las Vegas para la UFC 146. Tengo el placer de estar con Brittany Balmer, que es una de las ringgirls de la UFC. Brittany, gracias por permitirme esta entrevista. Hay mucha gente que te ha seguido en Sudamérica. ¿Cómo es ahora que estás difícil y que estás viajando todo el mundo? ¿Cómo es? ¿Cómo has arreglado tu schedule? ¿Sabes? Estoy suerte. Tengo el mejor trabajo en el mundo. Tengo el mejor trabajo en la UFC. Tengo que verlo. No, no es como trabajo. Es todo un breath de fresh air. Estoy emocionada y estoy lucky. Es genial. Es un trabajo muy emocionado. Y hay muchas mujeres que le gustaría hacer lo que te hacen. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo puede ser que una mujer pueda seguir tus pasos? Bueno, tú sabes, somos como una familia aquí en la UFC. Ariadna y yo hemos trabajado con la empresa. Hemos estado con ella casi seis, siete años. Hemos estado con ella por cinco años. Así que, realmente, hemos hecho un print con la UFC. Y nosotros les amamos y nos amamos. Así que, cualquier consejo que pueda darme, ¡sí, trabaja cada día! Eso es lo que hacemos. Y, you know, es genial. Y estamos felices aquí. Bueno, sabemos que estamos en un super rato. Estamos en un momento muy difícil. Así que, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Puedes decir algo para nuestros fans en Sudamérica? ¿Puedes hablar en español, en realidad? Un poquito, no. No, no hablo en español. Pero, gracias a todos mis fans. We love you here at the UFC. See you later. Visit El Octágono for all the latest in MMA. News, fight results, interviews, live event coverage, podcasts, and video capsules. All this and much more in Spanish. Find all your MMA needs here inside El Octágono. The number one source dedicated 100% to MMA in Spanish. El Octágono.com